El cuerpo inerte de un hombre fue encontrado dentro de una casa en Obra Negra, la cual era de su propiedad. El fallecido sangraba de la cabeza y su muerte ya es investigada por las autoridades ministeriales. El finado fue localizado por sus propios familiares la tarde-noche del pasado miércoles. La fuerza ciudadana cordonó el perímetro y la unidad especializada en la escena del crimen, emprendió las indagatorias respectivas. El difunto estaba en un segundo piso de un domicilio inconcluso, del cual era el dueño. Inmuebles y Números situado en la esquina de las calles Inteligencia y Nobleza, de la colonia 13 de Abril de esta capital. El oroxizo se llamó Armando Miguel R. de 54 años de edad, persona que tenía una herida sangrante en el cráneo y solamente vestía una playera azul y una trusa de color verde.